Hola Sardina, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está Sardina? ¿Ya te has visto el primer episodio? Bien, bien, bien. Aquí estamos, progresando. Hemos entrado un poquito esta mañana, hemos hecho un par de cosillas para progresar un poquito. Ya estamos en nivel 24. Tenemos que conseguir en 3 días llegar al nivel 60, que es lo primero que hay que hacer en este juego. Y me voy a unir a Gompay, que creo que estaba por aquí durmidito. Entonces no está todavía jugando, no está consciente. Pero bueno, nosotros, vamos ya. Pues voy a seguir. Tengo aquí... Necesito carbón. Carbón. Nos va a hacer falta carbón, porque tenemos recursos, pero lo que no tenemos es carbón. Y paso de usar la madera para... Eh... Carbón. Me voy a ir a buscar carbón. ¿A dónde? Aquí. Tendría que ir aquí abajo. Bueno, pues vamos dando un paseíto. Me traigo carbóncito, porque es súper necesario, chicos. Carbón tiene mucho más poder calórico que la madera y nos da mucho más margen, porque si tienes que usar madera para quemar todo el rato siderita, piedra, para hacer los materiales... Aparte de ser un coñazo, porque se gasta muy pronto, si tienes ahí 500 o 1000 de carbón, ya podemos ir andando a hacer cositas bien. Este mapa está muy, muy, muy concurrido. Sardina, muy concurrido, tío. Y no sé hasta qué punto eso nos va a perjudicar. De hecho, a ver, busqué... Cuando estuvimos buscando un server, busqué un server que tuviese actividad. Le estuve monitorizando algunos, y este es el que más actividad tenía. No entré, no entré al server, pero sí que vi que era el que más actividad tenía. Y por eso lo escogí, sobre todo, por ese hecho. Pero fíjate, es que hay construcciones por todos los... Estamos... No estamos en horario PVP, hasta las 6. Falta una horita y algo. Una horita y cuarto. Compae, me ha invitado a un grupo. ¡Hola, compae! Me ha pillado justo con los putos lobos, tú. No me oye porque no tengo conectado el micro, no lo conecto. Si no, no me va a ir. ¿Aquí hay NPCs que me protejan de estos cabrones? Ah, no saben bajar por ahí. Sus jodáis, chicos. Por aquí no bajáis. Hola. Espera, compae, espera, espera, compae, que no me escuchas. Hola, 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 hola. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí, compae, me escuchas. ¡Hola, compae! Ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. ¿Qué vamos al cono, entonces? Sí, estoy intentando buscar... Bueno, de hecho, sé dónde voy a por ella. Voy a ir a buscar carbón porque veo que es un recurso que aquí arriba no tenemos, ¿eh? Sí, sobre todo para ayudar al arón ahora cuando entre, a que nos venga a ver. Pues yo no sé si entonces entra un poquillo más tarde, es que tampoco quiero quemar ahora el Conan a saco, tío. No, yo sobre todo es porque me interesa subir el nivel 60 lo antes posible, compae. Ya, a ver, sí, sí. Porque es que si no, no podemos hacer ni mazmorras ni pollas. Lo que quiero ahora es levear el muñeco a saco, que coja nivel 60 cuanto antes, para que podamos hacer lo que nos dé la gana. Me he puesto a matar narices de piedra ahí en la garra. Dan bastante, ¿eh? Dan bastante PX. Claro. Vaya, hay ositos por aquí. Que hay que dar buen sitio. Me ha dejado un paz el oso, ¿no? Eso no quita que no nos vayamos a echar unos tuti hoy, ¿eh, compae? Claro, claro. Es que yo diría de por la tarde eso y por la noche, además el Conan, tío. Que como estemos todos los días, tío. Nada, simplemente voy a eloger. Tú no, porque yo sé que a ti esto te faltan horas al día, ¿sabes? Lo que me pasó a mí, me pasaba a mí con el Skyrim y todas esas mierdas. Me faltaban horas al día. ¿Verdad, tío? Era un poco. Y sobre todo por eso, porque dijo a Aeron que se iba a correctar, que si no, Miria para... Muy bien, estaríamos ahora mismo en duty. ¿Se nos llegó a bajar, tío? ¿El duty? ¿El Aeron? No lo sé. ¿Nivelito para el pechote? ¿Cuál va? Eh, 25. Eh, recolección eficiente, recolección cuntedosa, eficiente. Creo que 25, ¿no? Sí, 25. Es que parece que no, compae, pero lo de subir y levear el muñeco es muy importante en este puto juego, tío. Lo es todo ya, ¿eh? Para que no llegue al 60 es tocarte la polla en muchas cosas. Por eso. Lo que quiero sobre todo es... Me hay que esperar por el Aeron. Espero leveando a tope. Es que levea en un vanilla, tío. Le levea en un vanilla es más difícil, obviamente. Pero, bueno, no llevamos... ¿Qué llevamos? No llevamos dos horas, ¿no? Sí, pero porque los primeros niveles no tiran... O sea, no piden tanta experiencia, pero ya después, tío. Sí, a partir del 40 es jodido. No hay que irse muy lejos, ¿eh? De otras maneras a buscar carbón. Está en el desierto. Justo en el... En el... En donde... En los tedios. Estoy justo, justo, justo en el medio de la casilla C9. En C9 hay. La acera al oeste y un poquito de sur, ¿no? No mucho. No mucho. Pero es que no... Todo cimentado por todos lados. ¿Dónde vayas? Sí, ¿eh? Lo estaba diciendo aquí, Sardina, en el chat. Ahí donde vas estas juntas movidas, tío. Habría que hacer eso alrededor de la base, tío. Para que el cabrón este se da cuenta que estamos ahí. No nos la joda, tío. El terreno. Le quedan 57 horas a esa estructura. Bueno, a ver, le quedarán menos. Buah, como llegue su acero, tío. Va a petar hasta el server. Cuando lo echamos abajo. Ya te digo, chaval. Es... Pero, Sardina, esto es Xbox, no es PC de corazón. Aquí no puedes entrar. A no ser que lo tengas en Xbox. En el marquito este que te ha hecho, ¿dónde apareces tú en la retransmisión? ¿Qué aparecen las runas? ¿Ponía algo en concreto o son las runas puestas por...? Son las runas al azar. Vale. Pero a que mola. Hombre, claro. Las runas me protegen, compay. Hazme caso. Equipo, Sardina. ¿Eres de Xbox, coño? Pues el 20-23. 20. 20, Sardina. El 20-23. Mi game tag es Shabiki. Sin números. Una cuenta vieja. Como he hecho de menos el doble salto, compay. Madre mía. Voy cruzando el río. Perfecto, señor. Mira, que tenemos una personita que se nos va a unir al camp, compay. Ahí se viene, venga. Sardina, PVEC, ¿no? Es PVEC. Eso no se lo he dicho. No sé si los números se repiten en los otros alrededores. Tengo ni puta idea. No, no se repiten. Fue un lobo de una calavera, me encontré aquí, ¿sabes? ¿De frente o de noche? Bueno, mal que había una piedra. Tío, ¿a ti te pasa la bajada de FPS? Es que ahí es la de la base, cuando miras a la base de este. Que está la cascada, Irán. No me doy cuenta, ahora mismo no me doy cuenta, pero te lo miro. Ahora cuando vaya. Yo le veo una mierda, es de noche. Aquí hay una base en medio. Voy a ir por este. No me he hecho un cagarro. Joder. Hostia puta, que me engancha aquí. Bueno, pues aquí estamos colgados. Os voy a esperar que se haga de día, compadre, porque no veo la mierda. ¿Un nuevo terremoto, tío? Sí, de 4,2. Ahora hace nada, hace una horita. Joder, no para, ¿eh? Yo también, dejo. Sí, 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 en Turquía también. Epicentro está... Cerquita de Aydin y en Tellaria. Sí, es el mismo sitio. Joder, macho. Yo eso era mojado, ¿eh? Me cago en la puta. Qué pena, macho. Cuándo me joder. Más de 50.000 muertos, va ya, ¿eh? Al lorete. Más de 50.000 muertos, ¿eh? Que se dice pronto. ¡Que se haga de día rápido, por favor! Vale, vamos a ir. Llevando carboncito. No llevo mucho, pero bueno, honratete. It's something. Pues a sus señoras y señores, primeros días en el vanilla, lo primero que tenéis que hacer es levear lo antes posible a nivel 60. Esa tiene que ser vuestra prioridad absoluta. Levear el muñeco lo antes posible a nivel 60. Así que hay un poquito de caída de FPS por aquí, ¿eh? Joder, pero es agirado, ¿eh? Cuando apunta hacia allí a esa cascada, tío, que tiene ahí toda la construcción. Ya hay para 7 horitas de carbon, campaje. Tiene marco, cuando te acerca la cascada se recuperan los FPS, tío. Es cuando miras desde nuestra... Hay que echárselo abajo, tío. Sí, es justo y necesario. ¿Este sí que pone también 50 horas? Creo que sí. Me ha echado un vistazo. No, 167 horas esto, ¿eh? Tío, ha empezado otro tío este. Madre mía. ¿Voy a por siderita? ¿O hace falta madera? ¿O qué más hace...? ¿O qué hace falta primero? Es que ya he puesto también fabricar madera. No, yo estoy cogiendo piedra y madera, saco y fibra. Vale, pues entonces voy a coger la siderita. Lo más vasca, al final la vamos a quemar. Sí, sí, no, la siderita necesitamos pues como un millón. Siderita nunca sobra, tío. Es increíble. Ya, bueno, esto se saca 16, 18. Con este pico ya no es lo mismo. Nada, es que viene a sacar 6 aquí. A ver si no es una putada. Bien, le veo aquí con el nariz de piedra a este. ¿Dónde está? ¿A mí? No, el bicho este que se... Madre mía, desaparecen y se van a otro sitio. Sí, mira que el daño. El zombi ese. Sí, sí. Como el gordo de ayer de la hueva. Hijo de puta, que se fue arriba de la montaña. ¡Hombre! ¿Qué hostia me ha dado? Soy yo, los sonidos del viento y todo eso ha cambiado. Incluso al andar, las pisadas, los ruidos estos del terreno y todo, tío. Lo noto, tío. Han hecho como el DayZ, un ladadito de cara de eso ambiental. Sí, todo lo que sea más inmersivo mola. A ver, el viento se oye que flipas, ¿eh? Aquí entre las montañas, o sea, está guapo. Yo estoy metiendo toda la piedra directamente al hondo. Ah, y yo también. Y la madera, lo otro. A lo otro, directamente. Donde la madera trabaja. Exacto. Directamente para hacer tier 2 para arriba. Estoy queriendo ya refuerzos de hierro, ¿vale? También arriba. Ah, ¿ya hiciste el banco ese? Sí. Coño, si has cogido tú el pico y... Ah, coño, claro. Madre mía, tío. Queda de olla. Si he subido antes. ¡Pompaisito! Dios. ¡Dios! ¡Dios! Y en Madrid ya hemos pasado el invierno. Aquí parece que también. Dicen que otra bolita de frío está de semana. Pero es que ya apetece manguita corta por la calle. Macho, yo ya estoy en tirantes en casa por el puto día. Joder. Para mí ya estoy en verano. No sé lo que significa eso. Ya no me lo quito hasta noviembre. Es que he tenido la casa ventilando, ¿eh? Dice mi chica, no tiene frío. Digo, no. No quiere la bata. Digo, no. Estoy de puta madre. ¿Tú en qué nivel estabas? ¿Está bien? ¿25? 20... Joder. 20, joder. Refresca en Valencia. Coño, salvinas de Valencia también. El aroma es paisano tuyo. Mira. El aroma es paisano tuyo, nene. Aún me sigo liendo con los controles un poquito, ¿eh? ¿Cómo está, eh? Sí. Pero solo un poquito. No sé concretamente de qué zona es el salón, pero sí que es valenciano. Bonciá. No me lo puedo ver. Bien. Qué bueno es estar cerquita de la garra, tío. Para la siderita. Es que eso es un filo infinito de... Bueno, infinito no. Con un martillo de... Bueno, perdón. Con un pico de metal celestial. De aquí se secan 20.000 unidades de siderita. De esta forma. En torno a... Allí donde estés hay construcción, niño. Si ya estás en el server, te habrás dado cuenta que allí por donde vas hay construcción. Para buscarnos el sitio... Porque no queremos... Este no va a ser ni mucho menos el sitio definitivo. Nuestra intención es... Bueno, primariamente era hacerlo dentro del volcán, la base. Nuestra base dentro del volcán. Ya que es un sitio que tiene bases por todos los lados. En el volcón ni ninguna base, compaño. Yo creo que no sé si va a ser muy coñazo los ruidos ambientales, tío, mientras estás por ahí. Que sí, pues, estás muy guapo, pero cuando estás por ahí dentro y estés todo el rato eso sonando. No sé si va a ser... Sí, demasiado... Zambólico. Mira aquí en las praderas estas. Qué silencio. Qué sonido de viento, de crepitas de árboles. Pajarito. A mí esta zona me gusta mucho. Precisamente por eso. Pues el azufre, la siderita... Tienes todo cerca. Ahora cuando tengamos que ir a ponerse a meter al celestial lo tenemos al lado. Al lado. Está todo relativamente cerca. Los tíes que tenemos que capturar, los primeros tíes que tenemos que capturar también los tenemos muy cerca. A por la chavala esa del puente. Tenemos que capturar. Lo primero, a Gorat, el... Al calvo de la atalaya y a la tía del puente. Esos son a Elian y Dina. Pero después también tenemos que pillar a Gorat. Que Gorat es el que nos va a hacer, nos va a levear esos muñecos el doble de rápido. O sea, es un capataz tier 4. Un negrero de estos, ¿no? Exacto. Es un capataz tier 4. Entonces ese es el primero que deberíamos de capturar. Porque teniendo ese, los demás se le vean mucho más rápido. Entonces lo primero, Gorat. Y lo traemos muy cerquita, aquí. Exacto. El esclavista Gorat es un tier 4. Tiene un 100% de respawn en una payoza que hay ahí muy cerquita de aquí. Entonces ese es el primero que tenemos que capturar. Porque el resto, teniendo ese, se tamean mucho más rápido. Y lo que nos interesa es tamear aquí un ejército. De Elianz y de Dinas. Y luego ahí vamos a... Y si encontramos algún tier por ahí, guay también, claro. No vamos a hacer esclavos a nada que no sea tier 4, ¿eh? De ahí para arriba. Sí, sí. No quiero saber nada de... Y gacha haciéndose. Muy bien. Ahí tiran. En este juego, si priorizas ciertos aspectos, le veas mucho más rápido y consigues los objetivos mucho más rápido. Si te estás por las ramas con otras cosas, pierdes el tiempo directo. Que vamos a poner nivel 26 ya. Me cago en la puta, va. Algún Berserker. Habrá que pillar. Allí, justo donde está Gorat, está un Berserker también de 100% de respawn. Es justo aquí en donde... Gorat está en esta de aquí. En esta de aquí está Gorat. En un sitio justo. Ahí, ahí, justo está Gorat. Y aquí, por aquí, justo en estos túmulos, por aquí aparece un Berserker. Siempre. Además. Madre mía, que desfórica está cien, chal. Voy a seguir con pericia. Ahora ya tendré tiempo a reiniciar atributos. Vamos. Después los herreros y eso nos podemos ir a... A este pueblecito que hay aquí. No me acuerdo cómo se llama, joder. Pero el pueblo este de aquí siempre hay... En la entrada esta siempre aparece alguno por ahí interesante. Ahí pondremos una rueda del dolor cerquita. Para tramearlos allí mismo. Y traernos los trameados ya para la base. Y aquí tenemos, ya te digo, a Dina, a Lian cerquita. Que Lian también tira un 100% de respawn. A veces aparece Janos con él ahí arriba. Janos es un clon de Lian. Lo único diferente es que tiene pelo. Que sea un uco. Exacto. Y ya está. Ven aquí. Que tú me das mucho PX. Es lo que yo acabo de decir. Exacto, tío. Exacto. Está ahí Janos, que es exactamente igual que el Lian, pero con todo. Es un maldito clon, pero en todo. Y bueno, podremos ir a por Tainos, pero Tainos con dagas no está mal. Tainos con dagas ahora mismo es el arma que le va al Tainos. Coge un Tainos allí en la jungla y traerlo para acá. También tiene 100% de respawn. También tenemos a Dalinsia, pero Dalinsia no tiene un 100% de respawn. Es un 4% y a veces aparece y a veces no, pero también aparece por aquí cerca. La cazadora de las nieves. Gran luchadora, ¿eh? Esa sí es muy puta. En definitiva, sobre todo los tier que nos interesan, los tenemos cerca. Eso yo creo que es lo más importante. Tenerlos cerquita. Sí, le bajaron la fuerza a Tainos, pero yo lo estuve probando con... Joder, qué deforestación, qué bien se ve la base. Lo estuve probando con dagas y ojo, ni tan mal. Dina, sí. Dina, la cazadora, tiene ahí el 100% de respawn justo en el puente. Hasta hace poco estaba bugueado y aparecían dos, ¿eh? No sé si siguen apareciendo dos. Aparecían dos juntas. Dos dinas. Gemelas. Dos gemelas. Esto es empezar con otra cosa ya, aquí, con 3.500 deshidratación, ¿no se compa? Sí. Copo. Ya producto final, ¿eh? Me refiero, 3.500 barras. Sí, sí. Pues vamos a recoger cortecita un poquito, ¿no? ¿Qué te parece? Nos va a hacer falta para curtir. ¿Cuál es la freya? ¿El secadero, tú? Sí. Sí. Freya también, en su montecito, tiene ahí una esquinita, justo, la freya. Pero la freya no me gusta tanto. Prefiero Dina, ¿eh? Que freya. Pero bueno, son muy similares. Antes esto todo era bosque, compadre. Madre mía, hace 10 minutos. No se veía en nada. Ahora se ve la base del nota este, tío. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas de los golen que farmean por ti? Pues que está de puta madre, tío. A mí me mola esa... Sobre todo, ¿qué te refieres? ¿A los narices de piedra para hacer oro y esas cosas? No celar. No celar. A ver, yo no pierdo el tiempo en eso, la verdad. Pero sí que es una buena forma de... Pues de farme... De farmeo pasivo, que se llama. A los cazadores de reliquias nunca han pasado de moda. Yo creo. A mí me gustan. El pase de batalla... Yo este pase de batalla no me lo he pillado. Lo he revisado por encima y no viene esto. Buenas tardes, coino. Gracias por seguir el canal, tío. Un besazo enorme. Gracias por el apoyo. Joder, macho. Esto de tener los DLCs, no veas tú la cantidad de armaduras que me aparecen ya, ¿eh? El tema de las armaduras también tenemos que hablarlo. ¿Vale? Pues no vale hacerse cualquier armadura. Hay que hacerse armaduras... Que proporcionen atributos. Y, si no me equivoco, la baracha... Ahora mismo es la mejor que nos podemos hacer. Después tendremos que coger e ir a buscar la capucha del verdugo, compay. Que esa nos va a dar fuerza un montón. Pero bueno, la capucha del verdugo la dropea un boss y no la dropea siempre. Entonces, será cuestión de hacerse... Tiene un keyogers un 15% de aparición lo que es la capucha del... Es buenísima. Pues yo tampoco lo sé. Realmente, mira, te voy a ser sincero. Tengo pendiente ver lo que es... Hicieron ayer un stream los de Funko. Anunciando todas las novedades y tal. Sobre todo lo del capítulo 3. Y... Y no lo he visto. Quiero verlo y haceros un resumen de... De todo ello. Entonces, no sé si se han hablado del tema. Si hay alguien aquí que haya estado viendo el stream ese, que pues lo puede comentar, evidentemente. Ahora te hago un secadero, ¿vale, compay? Mándale a la base. Ya, ya lo he dicho. ¿Sí? Voy a hacerme un templo de estos de ahí. No va a ser definitivo estar ahí haciendo mierdas de estos de las almas. Sí, sí, sí. Perfect. Yo no tendría que hacer un templo. No, yo puedo hacer ya... Bueno, ya podemos hacer dos. Dos bichos nuevos esos son como el de la base de batalla y es gratis. Lo dan dándose un avanza. Sí, claro. Pero tienes que tener el pase de batalla... O solamente te dan ciertos objetos de cada una de las páginas. Normalmente los objetos que dan, pues la verdad es que no. Los gratis. Los que no tienes en el pase de batalla son un poco cool. Y de este pase de batalla... No lo he visto, ¿vale? El otro no lo compré. Este no lo he visto. ¿Y qué tiene por aquí? Es que no ves. Es que son gratis. Te dan este ramito de... ¿Qué más dan por aquí? Aquí gratis no dan nada. Así, perdona. Bueno, pócimas, pócimas. Tampocimas gratis. Aquí gratis. En esta sí que no dan nada gratis. Otro zorro que parece que le han metido un susto por detrás. Fijaros en este... Un nivelito por manera odiosa. No me gustan nada los pases de batalla, ¿eh? De verdad, ¿eh? O sea, me parecen bastante pobres. No tiene mucho aliciante el pase de batalla. Al menos para mí. No es para mí. Según viste anoche, te lo dan en los primeros niveles. En los primeros niveles del pase de batalla. Pero tienes que comprarlo. No, coño. No hay más que vecinos alrededor. A tomar por culo. Voy para casa. ¡Yuhu! Deja de venerar a los tíos. Estar ahí que te dan niveles, coño. Nivelito. ¿Dónde has puesto el secadero? Arriba. Al lado de... Complición. Ahí te dejo 796 cortezas y mil aquí abajo para esto. Vamos a meter esto aquí. Resina. ¿Hago algo de madera aislante? Vamos haciendo, sí, también. Vale, vale. Pues ahora cuando vaya sacando eso de ahí arriba... ¿Pongo algo de madera entonces arriba? ¿Que lo pones o que la pongas? No, ya la pongo, la pongo. La pones tú. A producir ahí. Vale. Creo que no. Solo que primero tenemos que tener terminado el actual. ¡Ah! Estoy haciéndome un arma en condición. ¿Qué ocupaba por arma? ¿15 lingotes? No lo recuerdo. Tengo que reparar. Me llevo 50 en el bolsillo. Recompensarán los logros del viaje y en cambio el formato de presentación. Ahora será el menú. De todas formas, ya te digo. ¿Qué me falta aquí? Bloquear un ataque. Vale, pega un puñetas. Voy. Lleva al escudo. Hay que cambiar la jalela ahí. Está puesta de cualquier mano. ¿Tú lo has hecho ya? Está de aquí súper mal. Puso esto de prisa y corriendo para quitar esto. Ya. ¿Para lo que es? Bueno, sí, tío. Yo que sé, para montarte una base en el círculo de piedra este, una torre guapa ahí. Con empalizadas alrededor o cualquier. Incluso para la purga puede que no esté tan mal. Porque con todos esos muros de fuera. Pues sí. Pero yo que sé, habría que ver. ¿Y por qué tienen que hacer un punto menos de daño a los de los DLC? Porque se habrá. Ocupando el mismo material y todo. Porque se habrá quejado la gente que no puede pillarlos. ¿Tú harías, coño? Me voy a hacer la espada corta. Yo voy con los de hierro. A esta altura un puntito más de daño se nota. Uy, ya te digo. Ey, no le he mirado de cola, si es que pollas. ¿Y ya hay piel como para hacerse algo de cuero? No, pero podemos ir a por piel si quieres. ¿Cuánto hay? No hice nada. 57. Eso no es nada. Vamos, si quieres. Venga, sí. Cazamos y nos hacemos una mori en dos toques. Para cazar piel, lo mejor que podemos hacer es irnos a las llanuras de donde están los bichos gordos de piel gruesa. O eso, coger piel normal, compay, por aquí, de bichos gordos pequeños. Sí, 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 para ir tirando. Vale, pues vamos a encontrar bichos por aquí. Pete, voy a buscar mi espada de potain. No era espada de potain, era alcoxial. Juega corta así, están de igual derrotas. Una puñalada gitana esa. Sí, está rotísimo lo de los toques cortos, tío. A ver, bichines. Ahora no hablas, bichines, ¿sabes? Ahí, ahí. ¿Dónde? Ahí, sí. Y estos no serán de... Madre mía, quemando, ¿eh? Bien, de 200 le, repita. Joder, fatal esto, ¿eh, tío? Madre mía. De lagazón, meten, tío. Guau, guau, guau. ¡Dios! Están durillos, ¿eh? Que hay que ir por cervatillo y cosas. No, compa, hay uno menos. En cuanto podamos, el barretón. Lo primero es el barretón ahora, en cuanto podamos. Es la hostia. Buah, se ha curado, tío. No ha puesto el restón. Dios, tiene la rabia este hijo de puta. Dios. Madre mía. Y va 20 de sangrado, lobot. Me corte. ¡Dios! ¡Dios! Tengo que poner un contador de muertes, ¿eh? A ver cuántas veces muero en este server. Sí, ahí hay que deshacerse. Primero hay que deshacerse de los putos lobos para guiar a la cazadora. ¡Joder! Ahí, ahí. Pillaré cosotas. Bueno, ya sabemos que a tres lobos nos podemos enfrentar. Lo hemos comprobado cómo. Enfrentándonos a ellos. Ni más ni menos, señores. Por aquí hay neguices de piedra solo, ¿no? En la garra. Ah, y aquí tenemos una discusión del tío este. Madre mía, qué cosas... Ahora sí que me apareces, compa, y con un puntito. Menos mal. Pues voy a volver a descargar toda la... Que da piel de lobo, ¿no? Ah, bueno, pero eso da el cuero. Sí, no es problema. ¿Cómo es para curtir? Había que usar la parte suelta para alguna esquina. ¿Cómo, cómo, perdón? La piel de lobo, ¿había que usarla suelta sin curtir para alguna armadura o...? No, la de elefante sí. La de hiena, únicamente por el... La esquina de... Pero no hay para nada. La esquina de hiena. ¿Y la piel normal? Esta marroncita. Nos hace falta. A veces sí que nos pide alguna pieza de esas. Suelta, ¿verdad? Sí, pero solamente para las armaduras ligeras, de todas maneras. Bueno, la voy a meter en el armero. Vamos a pillar a Freya. Sí, 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 sí. Y por supuesto que pillaremos una freyita. Ahora habrá unos 200 de cuero cuando se curta. Vale. Aquí hay una base toda de enorme de 167 horas. De witchers. Estos me suenan, tío. Sí, ya los he visto en otro server, ¿eh? Muy común también ponerse... Sí, muy común lo de nombre de witchers. Pero creo que sí hay construcciones más raras. Está conectado, ¿eh? 167.59. Eso es lo que está por aquí. Vale. Se puede venir a robar... Como nada, ¿no? No me digas. Ah, no. Lo tiene cerrado ahí dentro. Me he encontrado aquí con el dueño. Sí, no, te preocupes que no voy a entrar. Porque después no voy a poder salir, cabrón. Ya os conozco. Bueno, el diseño no tiene mala pinta. Todo esté terminado igual está bonito. Claro, y la actitud se tienen que haber dejado movidas por hacer y por... Pero los contenedores aparecen bloqueados. No deberían. Ahora sí, claro. Porque no estamos en horario PvP. Pero en el horario PvP los contenedores tienen que estar... Aparecen abiertos. ¡Hijo de puta! ¿Qué? A mí me lo voy a abrir con el que le estoy... Tengo que quitar la piel. Me tengo un abogado atrapada, carayos. ¡Me cago en la puta que me va a matar! A ver, hoy se piensa él, ¿sabes? Para dar un poquito de confianza. ¡Hostia, te has caído a 16, cabrón! ¡Ah, muy bien! Simplemente es eso. Un arco de triunfo. Nosotros tenemos un poquito de experiencia construyendo mundos. De hecho, yo construí un mundo entero de Conan Exiles en un servidor que teníamos de PC. Y si hay un poquito de experiencia, eso no es el problema. Lo malo, que prefiero construir con tecla de rato. Pero bueno, iremos adquiriendo la destreza necesaria, ¿verdad, compae? Digo ya. Chicos, ¿qué armadura ligera o media nos podemos hacer? ¿Cuál me aconsejáis? ¿Cuál nos aconsejáis a mí, compae? ¿Qué armadura? Yo... ya sabes. Tú sí, tú eres... Compae se olvida de todas esas parafernalias, de cuál da más qué. Compae directamente se pone... Cuando se desienta y nos hagamos la armadura tocha, pues sí. Pero por ahora, no sé. ¿Roleo, no? Hacerme una armadura media de cuero, pues ya va a estar. Sí. Bueno, lo primero que hay que hacer es acolchado y ligero. Pues acolchado y medio, ¿hacemos ya? Perfecto. Pues mira, acolchado y medio. Aquí vamos a hacer ocho. ¿Cuántos necesitamos? Son los que necesitamos, precisamente. Vale. Perfecto. O no, diez, diez. Necesitamos diez, ¿qué coño? Vale. A la cabeza. A la cabeza. Es muy relajante construir en este juego. Tú siempre has estado en el Ark. Hay personas de este juego y personas de Ark. No he visto a nadie que le pida las mismas horas a un juego y al otro. Es que no puedes. Le metes muchas horas al Ark y no puedes meterle muchas horas a Conan. Conan es otro de los juegos que te piden muchísimas horas, ¿eh? Muchísimas. ¿Y qué me hago? Bueno, no sé. Yo voy ahí a los pictos. Necesitamos mucho más piel, ¿ves? Por ejemplo, al hacerme lo que es las calzas. ¿Dónde está? Sí, se quedan cien por curtir. Va a tardar. Claro. Pero sí que podríamos ya. Pues voy a hacer la de demonio llamado. Un auténtico come vida. Un auténtico come vida. Lo que te decía, lesardinas, que no puedes dedicarle el mismo tipo de... Pero en tiempo de a los dos juegos es imposible. Es imposible porque este juego es inmenso. El Ark es inmenso. Nosotros, por ejemplo, nos hemos volvido a meter en Conan una vez que hemos terminado la serie de DayZ. Es otro juego que necesitas meterle muchísimas horas para progresar y... Para que no te jodas lo progresado también. Entonces, sí. Se meten muchas. Estos juegos, los juegos de supervivencia. Yo soy de los que opina que no... Yo no soy capaz de llevar dos juegos de supervivencia a la vez. Por ejemplo, imaginaos estar en este server, construyendo aquí. Estar aquí haciendo la movida toda. Y estar en DayZ. Te plantas en fin de semana. ¿Qué vas a defender? ¿Esta o la otra? ¿Este juego? ¿Te defiendes aquí el Conan? ¿O te vas a defender el DayZ? O eso... O tienes un clan de 15 personas. Que dice, bueno, pues siete para aquí, siete para allá. Y el otro que se toque la polla este fin de semana. Por ejemplo, ¿sabes qué? Es que es tiempo. Los juegos de supervivencia es tiempo. El Ark no te pillo como el Conan. A mí es que... Yo el Ark lo probé. Y... En serio. El motor gráfico no me gusta. ¿A qué no, compadre? Qué va, tío. Y le falla eso a ese juego. A ese juego le pones ese motor gráfico, el de un real. Y gana. Ni te imaginas. Pero el motor gráfico de ese juego es bastante malo. Pues necesitamos más bichos, ¿no, compadre? Pues no tenemos eficientes. ¿Dónde me voy yo por bichos? Me voy a ir cerca de... De Nueva Asgard, compadre. A morir. No, coño. No me voy a meter en las Gar. No estoy tan loco. Pero si alrededor hay cervatillos y hay... Joder, pues si encima tienes gente de Hispanoamérica que esté dispuesta a meterse en un server que tendrá un mogollón de pinges a gente a protegerte y tal, pues está bien. Claro, que si sois un clan grande no tienes problemas, pero... Mira, ahora nosotros somos dos. Cuando venga el año, Aaron, que dijo que sobre las cinco se metía. Oye, Aaron, ¿dónde está? Cabrón. Ya está. Puto cervatillo loco que no hay Dios que los pille cuando se vuelven locos. Oye. ¿Encima has recuperado la vida? Hijo de puta, ¿se va a ir con uno de vida? Ven aquí. No puede ser. Prefiero enfrentarme a los lobos, por lo menos. Y ellos... Te dan la cara, tío. Anda y que te folle. Sí, pero es con que fijes el objetivo con estos cabrones. Como si te escapes, estás jodido. Y ya está. Mira, ¿ves? Con el objetivo fijado y ya, olvídate. Cuando llegas a él, te hace la de Messi. ¿Eh? ¿Has visto? Te hace la de Messi. Mira. Y encima salta en el tiempo y el espacio. Eh... Eran medio agarrado con el juego, ¿eh? Saltan muchísimo los... Mira, 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 mira. Es que son movimientos irreales. O sea, son impredecibles. Tú no puedes cazar. Son todos movimientos impredecibles. O sea, está aquí, salta, aparece en otro lado. Cago en la puta. No, no, ya te digo... Coino. Prefiero un bicho que me dé la cara. Yo me planteé un poco de pelea. Porque esos no escapan, cojones. Pero es que estos... Y encima, cuando escapan, ya ves. O sea, son impredecibles los movimientos. O sea, dices tú, bueno, pues para aquí, para allá. No. Son impredecibles. ¿Ese es un calavera? Tiento la pinta, ¿eh? ¿A que sí? Uy, tanto que es un calavera. Nos lo vamos a hacer, porque esto se hace. Eh, compadre, que vamos a comer corrinos. Ahí, en el culo. Estoy dentro de su anu. Tengo la cabeza dentro de su culo, literalmente. Te va a dar igual. Hostia, lo que sube a hacer... Me he puesto en culación flechas de piedras, que vienen a ser mil, ¿no? Hostia, por cada... Cómo sube de nivel eso, ¿eh? ¿Ah, sí? Son mil piedras y doscientas ramas. Te da pa' mil flechas. Cómo sube la barra, tío. Ay, me has enganchado una, puto. Bueno, me has dado un golpecito en toda la batalla, así que... Por aquí había otro puto. Vamos a refrescarnos. Vamos a comer. Y a curar. Habrá que tomearse a ese, ¿no? Para tener un pumba. ¿Un pumba? ¿Quieres? Más le vale salir con calavera, así no lo sacrifico. Hombre, claro. La idea... Bueno, a ver, estos pueden tropear alguna mierda, ¿eh? Si lo hago que vengan de uno en uno, estos NPCs, si vuelve, pueden tropear alguna cosita, compadre. Ven y te haces la armadura, aunque sea la media. No puede ser. ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? ¡Wow, veo un vist! ¡Te estoy dando la paliza de tu vida! ¡Eh! ¡Tiene poderes, compadre! ¡Hostias! ¿Solamente está este señor aquí? Ah, no, ahí hay un señor. ¿Vamos a poner un piercing? ¡Que te calles! ¿Cómo que qué 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 qué? Ya no lo viste venir, ¿eh? ¿Puedes hacer algo para defenderte también, amigo? ¡Eh! ¿Por qué escucho pasos por aquí? Ah, porque hay otro señor aquí. Sigue estando rotísima la espada gorda, ¿eh? Si no quitan ese movimiento, sigue estando roto. No como con el hacha que me quitaron el toro bellito, cabra. Joder puta, te vas a ir hasta abajo. ¿Qué has dicho que iba a hacerte tú, Kitty? ¿O ya mato? Eh, ya mato. ¡Ya mato! La media ya mata. Ah, muy bien. Hay un NPC respawneado encima de la chabolita esta. ¿No os habéis fijado? ¿Lo veis ahí arriba? ¡Pero baja de ahí! ¿Para que pueda darte? Ahora subo yo por ti. Pero claro, en cuanto sube vas a dar una hostia, ¿verdad? Me cago en la puta. Sabía. Eres un cabrón. Lo sabía. A ver, me he quedado aquí topebugeado. ¡Baja de ahí, puto! ¿No te sientes? Vea, coge más cositas. Vaya, qué mal. Para hacer el torbellino hay un truco, dice Sardina. Compadre. Con el martillo me sale el de dos manos, pero con el de las dos manos no. ¿Está igual o es que no me sale igual, tío? Sí, me ves, pero no bajas, puto. O sea, ¿de qué me vale? Es un hijo de puta. Voy a esperar a que se tranquilice. Voy a ver por dónde se tranquiliza. A ver si se quedará ahí sentado. ¿Sabes lo que te digo? Que ahí te quedas ahí arriba. Estoy pensando a agobiar de tantos fallos del juego, ¿eh? Más vale que lo corren tan... Estamos volviendo a problemas que tenías de juego hace tres o cuatro años. Estamos volviendo a problemas que tenías de juego hace tres o cuatro años. Bueno, cuero justo para las dos armaduras completas. Madre mía, qué calculado. Aria lleva un poquito ahora de cuero para allí, de cuero de piel. Pero bueno, mirad ahí. Aquí está ya también para repararla. También nos va a hacer falta. Y al arón. Habrá que vestirlo. A esta no le vamos a meter refuerzos de estos, ¿no? Y ni mejoras ni nada. Nah. Pero no vale la pena. Un hacha de una mano en la mano principal y un hacha arrojadiza o una daga en la mano secundaria y haces combos guapísimos. Nos dice Sardina. No. Este golpe, si no, nos deja reaccionar. Aquí dentro. Llevan. Vamos a vestirnos. ¿Qué ropita nos ha hecho el compay? Vamos a ver qué ropita nos ha hecho el compay. De demonios llamados. Las calzas esas están guapísimas, tío. Ese tipo de pantalón me lo pondría, tío. ¿A que sí? A diario, ¿sabes? Yo más o menos voy. A coger una gacha. A coger una gacha. ¡Un agachitas! Mierda, me equivoqué a botón. Me has dejado unas flechitas y un arco, compay. El arco ese es que mola, tío. Es súper largo, tío. El auténtico de los chinos. Qué guapo. O sea, de los japos. Chino es japo. Japo. Japo, japo. Chino es el kitty. Mira, compay, qué pinta. Me ponte el arco en la espalda o en la barbaridad. Es muy guapa hasta... Llega al puto suelo y te saca una cabeza, tío. Muy guapo este arco. Voy a dejar aquí unas botas. Más que nada para que cuando podamos desmontar, pues nos dé cuerito y esas cosas. Que me he encontrado ahí. Bueno, que le he sacado a uno de los bichos. Y habría que hacer la mesa... ...traumaturgo, compay. Eso que es hierro. Pues déjame mirar. Creo que sí, será hierro y madera. 50 y 300 de piedra. Un momentito. Buave mía, con... Ahora ya no sé girar. Mientras... Ah, y después puedes ilusionar las armaduras, ¿sabes? Que si te mola esa, te haces la tocha con esta skin, ¿entiendes? Ahora puedes subir de a legendar y cosas más. Claro, puedes coger nada, te coges lo que es la armadura tochísima y le simulas esta skin. Entonces llevas la armadura tocha, la que tú quieras, ¿vale? Coges la armadura que tú quieras con los atributos que tú quieras. Y lo que estás haciendo, claro, es poniéndole este aspecto. O sea, lo que quiere decir... Llevas a poner el aspecto de cero batillo y... Sí, mucha gente lo hace. Te coges, pues eso, la calza burda, todo eso. Y llevas, pues, una... Que flipas, básicamente. Voy a probar lo que ha dicho el sardina. De las que a mí me gustan a dos manos, tío. Dale. Ya han crecido los árboles, compadre. Hostia. Creo que aún no he talado madera. Me voy a dar un niebelito más. ¿Qué, la arrojadiza? Es que no la tengo de bloqueo, ¿o qué? ¿Tú la acción? Voy ahí, te lo miro. ¿Por qué aquí, no? Igualmente. Es en el banco del... Sí, donde se hacen las armas. Igual no las tenemos todavía. A ver, que yo me quiero ir subiendo, pero de mi manera que yo quiero. Ya, ya. Porque es que si no, después tengo armas desbloqueadas que no voy a usar nunca y es más mierda en el menú. ¿Vale? Nivel 27. Nivel 27. Yo tengo... ¡Soy nivel 28, compadre! ¿Dónde están? He puesto arrojadiza y me ha salido ahí todas las que hay. Arroja. ¡Arroja! Vale, que ahora voy a desbloquear el hacha arrojadiza y... En total después nos preparamos 80 pociones. ¡Sí! Es lo que hay. Y te voy a crear 5, ¿no? Porque como te da por tirarlas... No sé. Se stackean en el mismo bloque. Van a aparecer 5. ¡Venga! Nivel 8. Ya solo nivel 29, compadre. Seguimos aumentando pericia. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Peso. Poder llevar la de Dios es Jesucristo de Edruth. Claro, pero el combo en sí no hace lo que hace. Golpear con la primaria y arrojar la secundaria, pero no golpea. Claro, es que arrojadiza no te va a golpear la secundaria. Pues entonces voy a cancelar la cola, que no se gaste eso. Y tú, Sardina, ¿por dónde vas? ¿Vienes para aquí o qué? ¿Estás de camino? Sí, golpea, dice, ¿eh? Compa. Me he hecho atacar pesado y ligero y solo hace el gesto con la primaria. La otra solo la mueves y aprieta el gatillo de lanza. Y si se puede, no sé. Y si no sé, no lo voy a usar. Vale, voy caminando a tope con la estamina bugueada. No se me baja. ¿Os habéis fijado, no? Que no baja la estamina. Estoy caminando rápido con si salto o sí. Pero si no salto, puedo caminar rápido y no baja la estamina. Tócate los pies, señor. Al final vas a ir de acá y a chupar. ¿Sí o qué? Que los huevos estaban los movimientos de gacha de dos manos, tío. Sí que estábamos. Sí que. Voy a teñir una pieza. Que es otra etapa. El teñir de los zapatos de color verde, compa. Pasa que no se nota. Hostia, parece negra. Sí, tal cual. Es el verde este, oscuro. Verde aceituna. Ahí no, tío. Están construyendo por ahí. El tío este. Míralo, míralo. Mira el trozo de mierda. ¿Qué hace? ¿Me está jodiendo? Sí, mira. Hasta aquí al lado está. No sé por dónde va. ¿Qué hace? No tienes ni puta idea de jugar. Si eres alguien que ya te ha dado tiempo a hacer todo esto y todavía llevas esa armadura, es que eres una auténtica mierda de jugador. Mira qué puta gracia. Pues ya no le jodemos esto, ¿eh? Esta semana. Putas imbéciles, tío. Tú lo has dicho. Putos imbéciles. Es que estos son ganas de hacerle gilipollas, chicos. O sea, hacer esto. Esto es de niño rata. De mierda. Pero bueno, en otro mundo tiene por qué saber jugar estos juegos. Ese puede dejar más. Mira, oye, un jarrosito. Me voy a comer las abejas, compa. La carne podrida no la tienes, ¿eh, compa? Vale. Porque nos vale para los hechizos. Te contaré cuando lleguemos a ello. ¿Qué piensas, compa? A mí me voy a colocar aquí para lo que no construya. ¡Ah, mira! Lo está quitando. Ya, es que lo estoy me de mensajeando. ¿Qué le has dicho? Me ha dicho, guau, ¿estás contento? Digo, nivel 60 y molestando a la gente nueva. Digo, tienes que tener 15 años. Se ríe y me dice, ¿puedo dejaros espacios si estáis haciendo la base principal? ¿Puedo dejaros algo de espacios si estáis haciendo la base principal aquí? XDDDD. Le he dicho, no, no, quédate con lo que quieras. Inverte. Es que hay que ser tonto, polla. ¿Sabes que eso acabará siendo nuestro, no? Lo sabes, ¿verdad, compa? Que se confíe. No, pero ya el tío este va a estar todos los putos días stalkeando e inventando alguna. Bueno, eso lo hará un poquito más divertido. Pero vamos, que le pienso de alguna manera u otra. Ya se ha generado un enemigo. Lo que hay, compa, es el juego lo que tiene. ¡Gonzalo! Buenas tardes, tío. Sí, ya ves, es un ñiñato, Gonzalo. Ni más ni menos, tío. Pero es lo que hay, ¿no ves? O sea, tú tienes una base aquí, bonita, como tiene este tío. Y qué necesidad tiene de hacer esto, esto. Qué necesidad tiene de hacer esta mierda por aquí. Qué necesidad tiene de hacer esta mierda por aquí. Mirad, eh, mirad lo que tiene por aquí. Ahí te manda la captura de lo que le he enviado. Mira, mirad, eh. Mirad toda esta bazofia. Mira. Mira. ¿Qué es esto, niñato? Bueno, ya que estoy aquí, voy a llevar si directa vaya, compa. Tendríamos que ir a por azufre, pero tendríamos que hacernos las máscaras. No sé qué nivel era la máscara. ¿30? ¿Qué máscara es? ¿El qué? La máscara... ¿El de la tormenta? ¿El de la ruina? Sí. Ahora lo mío. No te preocupes, compañero. Sí, claro. Exacto. Pero... Que no. Tú nunca puedes construir cerca de una base enemiga, ¿vale? Porque no te deja ya construir cerca de una base enemiga. Entonces, eso no lo evitas en este juego así. Que no sé, no lo veo necesario y lo único que yo provocas es que se te enfade la gente de alrededor y que te llame el niño rata, ¿eh? Por lo menos. Yo te voy a llamar niño rata si lo haces. Es lo que ha pasado. ¿Qué cojones esta mierda, tío? Subirá un quinto de barra, ¿eh? Con los ley de piedra Joder Hey, pringao El 2023, pringao Pero estamos en Xbox, ¿eh, tío? Tiene que tener crossplay este juego, tío Pero es algo complicado Claro, tío, que me lo dijiste ayer Por eso te estaba diciendo, digo, que tú eres de PC Yo también lo tengo en PC, pero estoy con combine y Xbox ¿Y esto? ¿Qué hora es? ¿Es hora de raid o qué? Es un saquedad de alguien atacándonos, tío Por lo menos a mí No le baja la vida al seguidor Bueno, desde que ahí dentro Madre mía No le bajaba la vida al seguidor, chaval Le veo al 3.000 kilis y pico ¿Será que no estaba ahí? ¿Está afuera? Ya se ha ido, ya se ha ido ¿Dónde estás? Bueno, es que me estaba disparando el flash aquí fuera No sé qué pollo hacía y te salía Qué pena que no le he podido dejar encerrado Que no se pueda dejar encerrado a los esclavos Míralo, aquí está Esto es chulo ¿Te está escribiendo a ti? No Estamos siendo el rey UPVP, compadre, ¿eh? No sé Tiene el doble de vida que yo Y tendrá el doble de vida que tú Pero somos dos, ¿eh? Y de un espadazo nos partan dos Si quieres probar, tenemos las camas ahí Pero a lo mejor, joder, se puede llevar la armadura Y hay que asolver Lleva la tocha, ¿no? De la legión imperia Es de DLC No sé si es la tocha esa Creo que es la de DLC Pero es la tocha Cuánta peñuqui aquí, ¿no? Qué miedo de momento, compadre A ver si vienen en son de pub Si no A ver qué pasa, compadre A ver Si no se lo hubo la uña Vito a ese motestello Compa, deja apretado el gatillo izquierdo Y golpea con el derecho repetidamente La primera la lanza y las demás no Sí, no le he ido, pero no Ya no las tengo encima, nena Paso ¿Qué es eso? Que te pires Talo ahí Y veo con dos seguidores Pues compadre Si quieres dejamos eso haciendo Y nos vamos al lootie Venga, nos vemos los tiritos Volvemos esta noche Con más contenido de Conan Ahora nos vamos a ir a Twitch ¿Vale? Porque vamos a jugar un poquito Al Call of Duty Y ahí sí que lo retransmitimos en Twitch Mi Twitch es igual que este O sea, es igual que este El canal, así que Ya sabéis Veníos pa' allí Que estamos en 5 minutos Hasta ahora